Nos encontramos ahora con Carlos Cholaquian, miembro del Secretariado del Partido Comunista Regional Capital. ¿Qué importancia tiene para los comunistas militar la campaña Scioli Presidente? Bueno, es luchar para que este proceso quede abierto, continúe, para pelear por su profundización y además para cerrarle el paso a la derecha neoliberal que tanto daño ha hecho no solamente a nuestro pueblo, sino a los pueblos de América y del mundo. Con Scioli Presidente, ¿hablamos solamente de continuidad o pedimos también continuidad y profundización? Siempre pedimos profundización, siempre, porque se han hecho muchas medidas importantes en estos 12 años, pero falta mucho por hacer y se vienen las batallas más duras, que es tomar medidas estructurales, es recuperar todo el patrimonio nacional, es tener una ley de granos y de carnes nacionales, es hacer una reforma tributaria integral, es implementar una nueva ley de servicios financieros, en fin, es una tarea enorme para lo cual tenemos que construir una gran unidad de todos los sectores del campo popular, de todas las culturas políticas, ideológicas, filosóficas, que peleen por la inclusión social, por la justicia y abrir paso a un proceso de liberación nacional que ponga como meta el socialismo en nuestra patria y en América. Muchas gracias, compañero. Gracias.